Caracas, 3 de julio, Noticias 24, la hija del actor cubano Andy García ya creció y su despampanante hermosura tiene a muchos de cabeza. Alessandra García ya tiene 27 años se ha dedicado al modelaje. Lea también, Iggy Azalea hace al arde de su cuerpo reloj de arena, fotos, sin duda alguna Alessandra representa la sensualidad de la mujer con curvas pronunciadas, la cual han cautivado a más de sus 65.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Ser de talla grande le ha ayudado para ser contratada como modelo en diversas empresas de marcas reconocidas, como lo es Natural Models, la EIMG New York, Healthy is the New Skinny. De igual manera ha trabajado para campañas en H. Participando en la película Ciudad Perdida en el año 2005, con información de Nalgas y Libros.